Cariñito de mi vida Dime por Dios dónde estás Regresar junto a mi lado Tu ausencia me matarás Te quiero con toda el alma Como a nadie me jamás Si me faltan tus caricias Las penas me matarás Yo quiero borrar Cariñito mío De mi mente lo da tantito Recuerdo que me hace llorar Pero hermano fue Quédate olvidar Solo pienso en ti Cariñito mío Que me hace llorar El ruego de mi amor Que perderte no querría Merezco el blanca flor Que perfumara mi vida Tú debes vivir a tu lado Brindándote mi querer Y no habrás nunca pesares Será un mundo de placer Tal vez recuerdes un día Lo mucho que te adoré Pero entonces será tarde Porque ya me moriré Tesoro del alma mía Acordarte de este amor Devolverme tus caricias Que me muero de dolor Yo quiero borrar Yo quiero borrar Cariñito mío De mi mente loca Era tan triste Tan triste el recuerdo Que me hace penar Pero hermano fue Quédate olvidar Solo pienso en ti Cariñito mío Y me hace llorar Y me hace llorar Seguimos, seguimos Más música regenada Vamos a ver No sé si por el cariño Inmenso que te profeso No sé si solo por eso O porque me siento niño Un niño con la pobreza De un amor insobornable De una pasión extrañable Que no sabe de flaqueza Mi flor morena Dulce y traviesta Dios aterrena De una pasión De una pasión De una pasión De una pasión Muchachita enamorada Muchachita enamorada Hoy te entrego mi querer Si no te veo Si no te veo momento Me encuentro como perdido No sé si como he podido Palear a mis sentimientos Porque solo tu presencia Porque solo tu presencia Mi dulce y tierna morena Arrullará Arrullará mi existencia Arrullará mi existencia Para olvidarle de pena Mi flor morena Dulce y traviesa Dios aterrena De una pasión De una pasión Esta aprendida A mi existencia Eres la esencia De mi pasión Y al amigo Ramón Fariña Gran colega Gran colega Quiero mi bien Que esta canción Llega a tu oído Quizás recién Comprenderás Que no te olvido Ven junto a mí Que mucho tiempo Yo he sufrido Lejos de ti Solo operando Yo he vivido Pero ven junto a mí Dueña de mi ser Que engañado al norte Tengo el rancho Que te ofrecí Para ir junto a los dos En mi tarahui Volverá a renacer El cariño Que te di Si me dejas Me ausentaré Me ausentaré De ella morena Donde tal vez He de morir Con tantas penas Recordarás El día Que me jurabas Cariño fiel Y entre tus brazos Me estrechabas Pero ven junto a mí Dueña de mi ser Que engañado al norte Tengo el rancho Que te ofrecí Ahí junto a los dos En mi tarahui En mi tarahui Volverá a renacer Y buscamos altivez La brillante trayectoria Que enganala la historia De su estirpe Abañe Oh chamamé Sentimental y matrero Porque tus notas Las llevo prendidas Al corazón Pues refleja la emoción De mi vida campera Y de aquella quinceañera Y de aquella quinceañera Que en las bailantas De veras En mis hombros Suspiraban Con lágrimas verdaderas Oh chamamé Sos el sol del litoral Sos tristeza y alegría Sos dulce poricromía De mi tierra guaraní Que al debojarte Y en mi añoranzas Don ayer Y un perfume de mujer Que regresa del olvido Y se ha quedado prendido En tu compás Chamamé El aroma de la silva Se desprende de tu canto Sos queja que se hace Llamo con los ojos Don a huayna Sos cuchillo Que en la vaina Se sabe hacer respetar Sos el beso maternal Que no sabe de falsía Y en tu suave melodía Se acrecienta mi soñar Oh chamamé Oh chamamé Que me hace sentir Es fluvio del naranjal Nieves de algodonal Y el rumor del Iguazú Y el sapucay del mensú Perdido allá en el yerbal Y el rajir del baracá En noches de serenata Y la gran cinta de plata Del grandioso Paraná Sos corcovo del vagual Que se siente domado Sos el canto enamorado De un paisano de mi tierra Sos grito De paz o guerra Al jugar son apatriadas Sos la esperanza soñada Que vive siempre el atente Besos De labios ardientes De una ilusión destrozada Tu cadencia melodiosa Que hoy envuelva el corazón Fue en otros tiempos telón De mis hazañas pasadas Que en mi vida consagrada Y a tu ritmo tan mentado Que entre vero y folgado Sobre sin pizca demora Por eso pregunto ahora ¿Quién te quitan los bailados?